Bien, de entrada te digo que hemos decidido, los frailes que vivimos en esta casa y que somos responsables de este templo, que se haga de manera virtual como se hizo los dos años pasados de pandemia y ya lo platicamos también con los encargados de cada cofradía, que se encargan año con año de esta representación, es tanto de la viacrucis y de la procesión del silencio, digamos la respuesta es así, va a ser virtual, se va a organizar en vivo, pero de manera virtual, no presencial. Y quisiera añadir a esto, ¿por qué? No solamente por el aspecto de la pandemia, porque sigue vigente, aunque estemos en semáforo verde y aunque en algunos estados de la república ya incluso se está quitando lo del cubrebocas, pues los estudios serios y las perspectivas de salud de universidades, de especialistas hablan de que esto continúa y puede ponerse incluso peor con nuevas cepas que van apareciendo en otros países y pues tenemos que ver que lo que pasa en Asia o en Europa, al rato se va a ver reflejado también aquí en México, ¿no? Entonces la pandemia no ha pasado, ahora ya hay mucha relajación, tú vas a la calle, al mercado, mucha gente ya anda sin cubrebocas, que es lo mínimo que podemos hacer, quizá otro tipo de medidas puedan levantarse, pero esto del cubrebocas desde el punto de vista médico es muy importante y nosotros no quisiéramos contribuir a esto, como frailes y como comunidad católica de aquí, de este templo de San Francisco en el Cuesillo, entonces esa es la razón. Pero también hay otra, creo que la pandemia con todos los males que trae también nos da muchas oportunidades para mejorar algunos aspectos de nuestra vida práctica como personas, como ciudadanos, como familias y también como comunidad católica. Y creo que una de las oportunidades que tenemos ahora con motivo de esta pandemia es como repensar, reflexionar sobre nuestras expresiones de fe. Para mucha gente aquí en nuestra ciudad, en nuestras diócesis, también en otras partes de México y del mundo, parece que la Semana Santa se reduce a lo que llamamos aquí en el Bajío las tres caídas, verdad, el Viacrucis y ahora la procesión del silencio y descuidamos lo esencial que son los aspectos litúrgicos. Por ejemplo, me acuerdo que en otros años me hablan por teléfono y me preguntan algunos, oiga Padre, como católico, ¿qué es lo que yo tengo que celebrar en estos días santos? ¿A qué estoy obligado también asistir? Y yo siempre le respondo a lo litúrgico y me preguntan, ¿y qué es eso? Le digo pues lo que celebramos en los tres días más importantes de todo el año para un católico y los tres días más importantes para un católico es el tridu pascual que comenzamos el jueves por la tarde, pero el primer gran día del tridu pascual es el viernes santo de la muerte del Señor, el sábado de su santa sepultura y el domingo de su resurrección. Estos son los tres días más importantes de todo el año. El miércoles de ceniza aquí en la misa que tuvimos en la tarde, yo les decía a las personas, bueno, tomamos ceniza porque comenzamos 40 días de preparación a la fiesta más grande, a la solemnidad fundamental de nosotros los católicos que es la pascua de Cristo. Si tú vas y vienes a tomar ceniza y luego no vas a venir a celebrar como católico estos tres días, mejor no tomes, no tomes ceniza porque sería un sinsentido, ¿no? La ceniza es signo de que vamos a entrar en una cuarentena de renovación para llegar a celebrar juntos la gran fiesta, la gran solemnidad anual de la pascua que da origen a todo lo que somos, da origen a la iglesia, da origen a los sacramentos, da origen a nuestra salvación, nada más y nada menos, ¿no? Todo junto. Es todo un proceso, ¿no? Y uno no se da sin el otro, son la muerte, la sepultura y la resurrección y parece que a veces con estos actos de piedad, que no es lo mismo que la liturgia, se reduce todo para muchos católicos, ¿no? Asistir a lo que así llamamos las tres caídas o la procesión y parece que ahí se acabó la Semana Santa y entonces se queda mucho esto y sin sentido porque lo más importante es la pascua y la resurrección, entonces yo creo que también es importante entender esto, ¿no? Que esta Semana Santa como la anterior del año 21, especialmente y del año 20, pues nos dieron la oportunidad de ir a lo esencial de la celebración del trío pascual y lo esencial es lo litúrgico, el jueves primero en la catedral la misa crismal con el señor obispo, todos los sacerdotes, es el día de la institución del sacerdocio, en la tarde en cada templo, en cada parroquia la misa de la institución de la eucaristía, el mandamiento del amor con el lavatorio de pies y después el viernes lo esencial es la celebración litúrgica de la pasión y muerte del señor, que varían horarios, nosotros aquí podríamos hacerlo a las 3, 5, 6 de la tarde cuando la gente puede asistir, ¿no? Y finalmente la fiesta de las fiestas, la vigilia pascual donde renovamos nuestro bautismo, el bautismo nos da la identidad, ¿quiénes somos? Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la familia de los hijos de Dios que es la iglesia y ahí nace todo, entonces son tres días de fiesta, tres días de celebración, que no es una repetición teatral de lo que pasó, es actualización del misterio, pascual otra vez se vive la pasión, la muerte y la resurrección del señor, esto es lo que vivimos desde la fe y es lo que estamos llamados a vivir en el orden litúrgico, todo lo demás tenemos desde el acompañamiento a la Virgen María en el pésame o la vía matrix que se llama de el acompañamiento de la madre en el vía crucis, el sábado que hacen algunos templos, el mismo vía crucis, la procesión del silencio, todo esto simple y sencillamente son actos populares de nuestra fe pero no es lo más importante, lo central es lo litúrgico y estas expresiones de fe popular que llamamos piedad popular tienen que conducirnos a la liturgia, si no nos conducen a la liturgia a la celebración del misterio de Dios que salva, que nos santifica y en donde le damos la gloria perfecta al padre por el hijo en el espíritu santo y ejercemos nuestro sacerdocio con Cristo, entonces de nada nos sirven estas expresiones, terminamos en folclor, terminamos en show, entonces creo que también es la oportunidad para que regresemos a lo esencial y sin duda ya platicando con los coordinadores de todas estas cofradías que damos de aquí al siguiente año si todo va bien, que le pedimos a Dios que así sea y también con nuestro esfuerzo y responsabilidad en esto pues tenemos la oportunidad de darle una purificada a estas expresiones para que estas expresiones se evangelicen y a través de ellas evangelizadas se evangelicen también a nuestro pueblo, esto sería así en concreto un poquito largo pero quiero yo contextualizar nuestra decisión y invitarlos a que en sus parroquias, templos, comunidades donde están participen en el trido pascual en los actos litúrgicos especialmente, nos ayuda un viacrucis, una procesión, etcétera pero nos tienen que conducir a la liturgia especialmente y esto sería pues el comunicado que hacemos sobre esto de la procesión del silencio y del viacrucis viviente aquí del barrio del Cuesillo. Gracias. 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 Gracias.